Hola inversores, soy Pablo Nogales y en el vídeo de hoy os traigo lo que para mí son los 10 puntos claves para invertir con éxito en los mercados financieros. También podríamos llamarlo como los 10 mandamientos del inversor, pero a largo plazo. Cuando llegamos al mundo de las inversiones, la cantidad de información que hay en los medios es enorme. Por desgracia, lo que antes nos llega suele ser las empresas de altas rentabilidades en cortos periodos de tiempo o, por ejemplo, también las empresas que más dinero se gastan en publicidad. Y os aseguro que precisamente estas empresas no son las mejores alternativas para invertir. Nunca. Nunca. Este vídeo tiene muchísimo contenido, así que tomad nota y sin perder más tiempo, ¡empecemos! 1. Crea el fondo de emergencia. Sin lugar a duda, cuando hablamos de inversiones, muchas personas se saltan este paso y deciden empezar a invertir cuanto antes. Una de las peores cosas que nos puede pasar al invertir es vernos obligados por necesidades vitales a tener que vender nuestros activos. Cuando esto ocurre, normalmente es en situaciones de crisis financieras, estando seguramente los activos a un precio inferior al que compramos, por lo que acabaremos malvendiendo nuestra posición. Es por eso que tener un colchón financiero acorde a nuestras necesidades se presenta como una obligación antes de empezar a invertir. Te dejo por aquí arriba un vídeo que hice sobre este concepto muchísimo más detallado. 2. Edúcate y conócete a ti mismo. Esto es algo obligatorio. Antes de adentrarnos en el mundo de las inversiones, conforme más nos conozcamos a nosotros mismos y más nos eduquemos, mayor será la cantidad de errores que vamos a poder evitar. Está claro que en algún momento fallarás. De hecho, es lo más normal en el proceso de aprendizaje. Es, diría yo, que es necesario. Pero, si has invertido tiempo en conocerte a ti mismo y sobre todo en analizar el activo en el cual estás invirtiendo, los errores que vayas a cometer no te van a salir tan caros. Una de las mejores maneras es apalancarte en la experiencia de otros inversores. Te recomiendo que no te creas el mejor de la clase, ni quieras rentabilidades altas de manera rápida. Las prisas en las finanzas, mezcladas con las emociones, pueden acabar siendo una bomba de relojería que destruya tu patrimonio. Tienes que ser consciente de que algún análisis no se cumplirá y la inversión perderá valor. No te preocupes en exceso, siempre y cuando analices dónde te equivocaste y aprendas. Para ello, os recomiendo que empecéis leyendo bastantes libros de inversiones y, a su vez, que también busquéis las cartas de los gestores que mejores rentabilidades han demostrado a lo largo del tiempo. Si queréis que suba un vídeo sobre las herramientas que utilizo yo para informarme y estar a la última hora de las noticias de los mercados financieros, dejadme en los comentarios. Así que no tengáis prisas, que muchas veces en este sector estas prisas acaban repercutiendo negativamente en la rentabilidad. Iros poco a poco conociendo y hallando vuestro perfil de inversión. 3. Elige un broker de calidad. Los que estéis empezando quizás no le deis mayor importancia a esto de elegir un broker u otro, pero creedme que si os equivocáis con el primer broker que elegís en vuestra vida para introduciros en los mercados financieros, puede acabar haciendo que huyáis por completo de estos. Hay decenas de brokers en internet. Algunos, la minoría, son muy buenos, pero después hay una gran cantidad de ellos de los cuales tenéis que huir por completo. Consejo personal. No invirtáis en ningún broker que se anuncie en la televisión, radio y mucho menos si patrocina equipos de fútbol. Tenéis que tener en cuenta que es muy importante fijarse en las cuantías de las comisiones e incluso en el tipo de comisiones, ya que algunos brokers básicamente penalizan las inversiones a medio y largo plazo. El broker debe de tener una amplia oferta de activos para poder invertir. Su plataforma debe de darte confianza y debe de tener una buena atención al cliente por lo que pueda surgir. En las próximas semanas voy a subir un vídeo con los mejores brokers que yo considero para invertir a largo plazo. Así que suscríbete para no perderte nada. 4. Prioriza renta variable. Como ya vimos en este vídeo, la renta variable es el mejor activo financiero para rentabilizar tu patrimonio en el largo plazo. Recordemos que el SP500 durante los dos últimos siglos ha obtenido un rendimiento real de más del 6%, muy superior a las letras del tesoro y los bonos, permitiéndote de esta manera luchar contra la inflación y además obtener rentabilidad. Mucha gente tiende a decir que la bolsa es un casino o que la renta variable tiene muchísimo riesgo, pero esto no es así. El verdadero riesgo es cuando nosotros estamos invirtiendo nuestros ahorros en activos que no conocemos. Normalmente este tipo de frases que podemos escuchar despectivas acerca de la bolsa o de la renta variable provienen de personas que no han invertido ni un solo minuto en estudiar ni cualitativamente ni cuantitativamente dónde están invirtiendo su dinero. 5. Invierte lo que no necesitas. Esto está relacionado con el fondo de emergencia del cual ya hablamos antes y es que una vez que tengamos este montado nos va a ser mucho más sencillo saber qué cantidad de dinero podemos invertir en activos financieros. Pero repito, quiero dejar muy claro que jamás se te ocurra invertir dinero que vayas a necesitar a corto plazo en los mercados financieros. Esto puede poner en grave peligro tu economía. 6. Evita las cuentas demo. Las cuentas demo son aquellas cuentas que ofrecen algunos brokers para que pruebes su plataforma y te empieces a adaptar a los mercados financieros. Yo sinceramente no te recomiendo que uses este tipo de cuentas ya que no vas a entender realmente el concepto de inversión hasta que no utilices dinero real tuyo, es decir, dinero que te ha costado sudor ganar. Más allá de aprender los diferentes tipos de órdenes que existen, o sea, orden a mercado, orden limitada, etcétera, cosas muy sencillas, y aún en esas no merecen la pena. De hecho, creo que van en tu contra. Estas cuentas demo la ofrecen brokers que captan clientes que hacen operaciones a corto plazo. Si tu objetivo son inversiones a largo plazo, evítalas. Creo que es muchísimo más óptimo y te va a servir muchísimo más el hecho de que cuando ya tengas algo de formación y sobre todo te conozcas a ti mismo, aunque esto va a ser un proceso de aprendizaje, empieces a invertir, pero con cantidades muy pequeñas, que no te importe perderlas, simplemente para ir aprendiendo e ir haciéndote al tema de tu relación con el dinero y las inversiones. ¡Hey! Un momento, si te interesa el mundo de la inversión y no sabes por dónde empezar, te dejo abajo en la descripción una serie de libros con los cuales vas a poder enriquecer tu cultura financiera. Recuerda que dejando un like y suscribiéndote ayudas a la difusión de este contenido. ¡Sigamos! 7. Diversifica inteligentemente. Diversifica de tal manera que puedas dormir por las noches. Poner todo tu capital en una sola acción, en un único sector, país, divisa o incluso tipo de activo puede generarte problemas. Pero tampoco hay que volverse loco, una sobrediversificación también es mala. No inviertas en más productos de los que eres capaz de entender. A ver, cada caso es único y depende de muchísimas variables, pero por norma general tener entre 10 y 15 posiciones es más que suficiente. Eso sí, que no te entre la prisa por ver gente que tenga una cartera ya creada con 10, 15 e incluso 20 posiciones, no quieras hacerlo tú ya. El proceso de crear una cartera puede tardar varios meses e incluso años. 8. Cuando escuches rentabilidades garantizadas en poco tiempo, huye. Muchas personas se acercan a la bolsa con las ganas de conseguir dinero rápido y son precisamente estas personas las que menos se informan, haciendo que metan todo su dinero en el primer producto que ven y además no conocen. ¿Y qué es lo primero que ven? Pues las empresas que más se gastan en publicidad, que son las que usan productos en los cuales la mayor parte de la gente pierde dinero. Y eso hace que se alejen de la bolsa y vayan después diciendo a todo el mundo que la bolsa es un casino. En fin, todo lo que sea CFDs, opciones binarias, Forex... Mi consejo personal es que huyas, tanto de invertir en ellos como en usar los brokers que le ofrecen. En la mayor parte de casos, al invertir en estos instrumentos o productos, en el caso del Forex, se hace uso del apalancamiento para maximizar la rentabilidad, ya que los márgenes son pequeños. Esto hace que si ganas, maximice los resultados, pero si pierdes, vas a sufrir las consecuencias del apalancamiento. Y es que lo más probable es que ocurra un descubierto en tu cuenta y el broker te va a cobrar más dinero del que tienes allí depositado. Muchísimo cuidado con esas promesas de alta rentabilidad. Creedme que en las redes sociales se suele alardear de cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, la gente se calla. Y esto hace que tengamos una falsa percepción de la realidad. 9. No vendas en corto. Las operaciones en corto sirven para aprovecharse de las bajadas. Para ello, tomas prestadas unas acciones, por lo cual tendrás que pagar un intederes durante ese periodo de préstamo. Estas acciones las vendes al precio actual, por ejemplo 10. Si todo va como esperas y estas acciones bajan a 5, las vuelves a comprar y te llevas la diferencia menos los intereses. Sin embargo, si el precio sube y pasa mucho tiempo, tienes un serio problema. Con estas operaciones de corto, es decir, beneficiarse de las bajadas, tener muchísimo cuidado, ya que podemos perder más capital del que nosotros hemos puesto en esa operación. Sin embargo, cuando nosotros invertimos a largo en una compañía, cuando compramos sus acciones, básicamente, como máximo, vamos a poder perder el 100%. Pero, hacia arriba, la ganancia es infinita. Depende del comportamiento de la acción. 10. No te pases todo el día delante de la pantalla. Cuando se empieza a invertir, se suele hacer esto. Y es que cuando hemos depositado nuestro dinero, nuestros ahorros, en una acción, en una compañía, nos gusta ver o no podemos evitar el hecho de ver cómo va evolucionando esa cotización a lo largo del tiempo. Pero, hacer esto puede llevarnos a tomar decisiones irracionales, como por ejemplo puede ser vender antes de tiempo o comprar antes de tiempo. Mi recomendación personal para todas esas personas que están en los mercados financieros es que analicen individualmente cada compañía y dejen puesto, mediante órdenes limitadas, el precio al cual quieren comprar o quieren vender, evitando entrar al broker constantemente. Y sí, llevamos 10, pero una más de regalo. 11. Sé crítico. No te dejes influenciar por los medios de comunicación o por las redes sociales. Escucharás que este es el mejor momento para invertir cuando la bolsa, pues seguramente, esté en máximos. O por el contrario, vas a escuchar cosas como este es el fin del capitalismo cuando la bolsa esté en mínimos. Es muy importante que distingas el ruido del mercado de la información que realmente aporta valor. Repasemos todos los consejos. Crea un fondo de emergencia. Edúcate y conócete a ti mismo. Elige un broker de calidad. Prioriza renta variable. Invierte lo que no necesitas. Evita las cuentas demo. Diversifica inteligentemente. Cuando escuches altas rentabilidades garantizadas en poco tiempo, huye. No vendas en corto. No te pases todo el día pegado a la pantalla. Y sobre todo, sé crítico. En definitiva, trabaja, ahorra, fórmate e invierte a largo plazo. Y sí, este es el orden correcto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Y sobre todo, no olvides, la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo. Un saludo, inversor.